Música Melilla acogerá en 2019 la novena edición del Congreso Latinoamericano de Investigación Operacional. Lo ha anunciado esta mañana el decano de la Facultad de Ciencias Sociales del Campus de la UGR, Juan Antonio Marmolejo, durante el acto institucional realizado con motivo de la festividad del Patrón San Alberto Magno. El propio centro ha sido el encargado de gestionar la candidatura de la ciudad en un proceso celebrado hace unas semanas en la que Melilla se impuso otras propuestas procedentes de todo el mundo. Sorprendió muchísimo la ciudad, había gente de todos lados de Latinoamérica y de Europa, había gente de Francia, había gente de Alemania, había compañeros de México, compañeros de Panamá, compañeros de Cuba, del mismo Ecuador, como no puede ser de otra forma. O sea, el Congreso tenía 400 personas, los que estuvimos allí asistiendo durante estos tres días y nuestra candidatura salió mayoritariamente elegida. El decano confirma igualmente que la elección de esa fecha no es baladí, sino que coincidirá con el cuadragésimo aniversario de la implantación de la facultad en la ciudad de Melilla. Tenemos dos años y medio por delante porque la idea es que se inaugure en julio de 2019. Coincidiendo, como he dicho en mi intervención, hacemos unos 40 años de la facultad de Ciencias Sociales, de nuestro centro universitario, desde que se inició aquí en Melilla. El acto ha servido además para la entrega de la medalla de la facultad de Ciencias Sociales al presidente de la ciudad autónoma, Juan José Inbroda. Del mismo modo, el centro ha reconocido a los mejores trabajos de fin de grado de los últimos tres cursos académicos, así como a los ganadores de las diferentes actividades deportivas celebradas en el día de ayer con motivo de las fiestas del patrón. Los premios del concurso audiovisual Descubre tu fasciso y el galardón Carmelo Martínez Rodríguez también han sido entregados en el acto de esta mañana. Mientras que el primero ha recaído en Nasera, el Mejedi y Hamza Dondón, Mohamed Yaman Mohamed ha recibido el reconocimiento que corresponde al mejor expediente académico de la última promoción del grado en Administración y Dirección de Empresas. Descubre tu fasciso y el galardón Carmelo Martínez Rodríguez también han sido entregados en el acto de esta mañana.